5 años ayer y a mí no se me escapa que fue él y solo él el responsable de la masacre de Irán que le costó más de un millón de muertos a ese país la edad no puede ser justificativa que no se le olvide todo a él para nada y mucho menos un actor fundamental como él de todas las tropelías del imperio americano ojo que es nuestro aliado no se engañen, no crean que hay una especie de izquierdismo senil de parte nuestra, no mis amigos hay una absoluta convicción de que el grueso de nuestros intereses están del lado de los intereses de la potencia norteamericana siempre y cuando la potencia norteamericana no ande en tropelías porque nosotros no tenemos por qué suscribir las tropelías de Norteamérica ahora bien, que ese imperio sea desafiado por un imperio de oriente ¿en qué nos afecta? realmente no nos afecta en nada porque nos ha ido muy mal de la mano de los yanquis en los últimos 30 años de los últimos 23 para ser exactos porque ellos no solo toleraron sino que casi auspiciaron la llegada de Chávez al poder mis amigos aún está pendiente el juicio histórico sobre el chavismo porque el chavismo no es el madurismo el madurismo es el chavismo que es una cuestión es inverso a lo que a lo que puede decir cronológicamente empezamos con Chávez y seguimos con Maduro pero las inmensas tropelías contra el pueblo venezolano es del conjunto del sistema político montado por Chávez la ruina de PDVSA es de Chávez chicos no es de Maduro Maduro lo que hizo fue rematarla pero esta esta gigantesca estafa de quitarle a los venezolanos 9 de cada 10 dólares que fabricó la economía petrolera en los últimos 30 40 años eso es una atropelía del chavismo la grande fortuna hasta mañana estaba leyendo en Twitter alguno de estos de Twitter que uno consigue perdido por allí este ¿cómo se llama? Nervis ¿qué nombre es? Nervis Villalobos ese sinvergüenza el chico tenía 46 casas en Marbella o tiene de capital ¿sabes lo que son 46 casas en la isla esta que es digamos el refugio después de lo más granado de la propiedad habitacional de la alta burguesía española estamos hablando de Baleares y bien ese tal Nervis Villalobos igual que el otro el sobrino el sobrino de Ramírez bueno son bicharracos que no los ahorcan por lo menos de mil millones dos mil millones Nervis Villalobos ahora se acuerda uno viceministro del tesoro que era el responsable del área eléctrica ese es uno de los grandes estafadores antes de llegar la MUT mejor dicho antes de llegar los personeros MUT de familiares de estos bichos de los llamados derbils y compañía que terminaron de saquear esa baile y todos se van para Madrid Madrid está cundido a bolichicos igual que Miami yo no sé por qué presiden allá la justicia española como que no son tan amenazantes como la como los los norteamericanos pero aquí sobra la cantidad de corruptos que han anidado en Miami en Florida y en todo Estados Unidos Texas igual está cundida amigos siempre lo digo para que no se le olvide a nadie el señor Rincón con un tal Ciara están digamos perseguidos por la justicia por una comisión comisión de mil millones de dólares comisión por no sé qué tratativas comerciales de PDVSA con el señor Rincón Nervis Villalobo ¿sabes que es una comisión de mil millones de dólares? se supone que el negociado de 15 o 20 mil millones qué sé yo pero que ya vamos en tico que hay 450 500 mil millones perdidos de los ingresos petroleros entre ellos todo lo que significó el enorme este pacto con China vía también fondo chino etcétera escúcheme nos vamos de este planeta el día que nos toque ojalá sea lo más tarde posible se van ustedes y todavía eso no habrá tenido solución salvo que haya otro sistema internacional porque no hay chavismo sin el el imperio americano no hay chavismo sin las influencias toleradas de la vieja unión soviética y de el imperio norteamericano y el imperio ruso y el imperio chino y el imperio ruso en estas aguas del Caribe y viene lo peor para Colombia por ejemplo el triunfo de Petros es el triunfo de los intereses más siniestros del área del Caribe que de la mano de Petros irán a la conquista por primera vez en década del Estado colombiano conquista en plena forma quiero decir porque han venido torpediándolo y limitando su poder de por ejemplo de autonomía de autonomía financiera por supuesto porque el narcotráfico inundó todos los intercicios de la sociedad colombiana ahí anda ahí anda Petros ya pronosticando que hay que legalizar también la cocaína como legalizaron el cannabis pues no dicen marihuana sino el cannabis muy bien se van el nombre científico pero lo que les interesa es que la droga sea de libre curso en Colombia y que sea también de libre curso para toda Hispanoamérica al fin y al cabo el gran Evo Morales fue el que anticipó que la siembra de pocas de su gente y para exportar legalmente doctor entonces miren esta historia de que un país de forma independiente pueda acceder a las finanzas mundiales los emprésticos a la complicidad diplomática eso no existe hay protectorado de cada de cada imperio y hay digamos facilidades que le dan a cada país de acuerdo a su docilidad usted se imagina un país más dócil a las Naciones Unidas que Venezuela y Naciones Unidas que es Naciones Unidas es un emporio de ratas de cuanto bicharraco de mala especie hay en el mundo para coincidir con sus intereses entre potencia entre imperios y entre conglomerados de menoscabados que es donde estamos nosotros por supuesto de los ninguneados del mundo pero que reciben algo si se adaptan a las fuerzas dominantes de los imperios y los que dominan esas instituciones ahí estamos esperando la Corte Suprema de Justicia perdón el Tribunal Supremo de Justicia y que va a llevar a preso a Maduro carajo yo creo yo creo que la Corte Penal Internacional la Corte Penal Internacional yo creo que ay equivocarse no importa porque eso es la misma vaina como se le nombre es lo mismo total es verdad pues mire doctor pasemos ahora Dios mío a este punto que bueno Estados Unidos retira a la ETA de su lista de organizaciones terroristas así como lo hicieron semanas atrás con la FARC ¿qué opina? imagínate la confirmación de todo lo que te he dicho o sea la ETA que mató a 900 y pico de españoles 400 de esos asesinatos está sin a esclarecer todavía que la hicieron ilegal ellos pero no ilegal pero no no ilegalizaron a sus sucesores en particular repartió Bildu antes habían se habían animado hasta ilegalizar el primero de sus sucesores llamado Jerry Batasuna ahora entonces los otros nuevos herederos no solo están legales sino que son parte del gobierno de España chicos y le acaban de dar acceso de la manito del señor Pedro Sánchez de los secretos de Estado la ETA ahora puede conocer todos los secretos del Estado Español no se olviden que el Estado Español es el primigenio socio de la OTAN en Europa desde los tiempos de Franco y toda la transición y los gobiernos del bipartidismo este español de Partido Socialista y Partido Popular son todos los partidarios de la más férrea digamos aquiescencia con los intereses norteamericanos imagínense que ha llegado hasta el colmo que como quiera que Marruecos es un aliado privilegiado de Estados Unidos pues se han tenido que tragar entero se lo han comido con patatas como dicen los españoles las sesiones que le ha hecho que le han tenido que hacer al reino de Marruecos que le tiene casi un acoso permanente a la diplomacia española para que le diera lo que finalmente le ha dado su derecho a que ellos son los que manejan el antiguo Marruecos español esto data del día de la muerte de Franco que el tal Hassan II el rey de Marruecos para entonces organizó la llamada marcha verde que fue una invasión pacífica como ella porque no fue a tiro que entrar pues echándole pichón a caballo a rueda y a camello que entraron en el llamado Sahara español al que le desconocieron los intereses de las direcciones guerrilleras nacionalistas que ven ahí en particular el frente polisario que todavía apoya Argelia pero parante no se trata de no se trata ya del Marruecos sino que mis amigos cuando usted legaliza una colonización o un país usted tiene usted tiene que saber qué rodea ese país sobre todo si tiene mar qué es lo que rodea Marruecos nada más y nada menos que las aguas quizás más ricas en explotación submarina de gas este y de minerales rarísimo etcétera que son propiedad de España por la presencia de Canarias en esas aguas contiguas a Marruecos al Marruecos español al llamado el ayun allí a la al a los que serían las tierras de un Frente Polisario bueno visto desde afuera no creo que hay una gran diferencia entre los entre los forajidos del Frente Polisario y los forajidos marroquíes en todo caso los grandes perdedores es el pueblo de España y el pueblo canario que de aquí en adelante por complicidad del propio gobierno de España y de el señor Sánchez ha digamos dado crédito a la tesis de Marruecos de que esas son aguas propias de Marruecos y por lo tanto puede discutirle los propios intereses de Marruecos de intereses de España sobre el mar territorial de Islas Canarias no se olvide que cada vez que hay algún disgusto de Marruecos con España hay dos ciudades de Ceuta y Melilla allí en en el territorio marroquí pero ya va no se no se me agite son dos ciudades que tienen seis siglos bajo control español es una herencia de lo que significó la expulsión de los moros de los musulmanes de España en 1492 y este bueno desde esa época quedaron dos ciudades que son dos enclaves efectivamente pero ahora quieren que Marruecos también se quede en el futuro con Ceuta y Melilla que son dos ciudades españolas de seis siglos de existencia no les extrañe que un día de esto una de esas operaciones de invasiones que hace Marruecos regularmente saltando la barra por miles y miles la frontera esa de una cerca que echaron allí este con la complicidad del gobierno español a los llamados menas los menores no acompañados que son la moda pues de la izquierda española decir que vayan los menas que tienen protección un mena reciben más ayuda que un viejo jubilado administrarle esos fondos a los menas cuesta cuatro mil quinientos quinientos cuatro mil quinientos dólares por mena por menor de edad no acompañado que es mucho más o es el triple de lo que recibe un jubilado pues bien ese tipo ese tipo de complicidades de ese gobierno de Sánchez y esas digamos complacencias con la política que favorece siempre a Marruecos y a los países dominantes en este caso los propios Estados Unidos aliados de Marruecos que en desmedro los intereses españoles favorece la apropiación de Marruecos por parte la apropiación del Sahara por parte de Marruecos bueno eso tiene que ver también con la geopolítica adivinen ustedes quién está detrás de Argelia quién normalmente es amigo de Argelia Rusia entonces ah es el momento de pasarle factura a Argelia contra Marruecos es decir a favor de Marruecos y de pasarle cuenta y de pasarle facturas a favor de de Marruecos pero a expensas de Argelia aliado de Putin todo esto tiene consecuencias no se olviden que Argelia es el casi único proveedor de gas de España olviden tubería resultado estratégicamente visto tiene que ver con todo el destino del norte del norte del Sahara digamos del Mediterráneo Sur donde todos esos países han tenido que ver con invasiones ocupaciones o sencillamente derecho a fisgoneo y artimaña de los imperios europeos y norteamericanos contra los intereses de España en este caso antes fue la pobre Libia amigo poca gente sabe lo que se hizo en Libia se tiene que sentir memoria de unos bombardeos no ya va Libia fue reducida a la edad de piedra Dios mío por toda la aviación de la OTAN bombardearon inmisericordemente una sociedad que era bastante próspera comparada con cualquier país Gaddafi tenía dos 300 mil millones de dólares y el proyecto que crimen de organizar un banco central para préstamo para toda África eso fue una amenaza demasiado grande para el cataplasma de mierda que era el tal gobierno este de Sarkozy en España en Francia y también para las complicidades del caso del gobierno de Rajoy creo que gobernaba cuando resolvieron acabar con Libia lo que resultó ahora 8 o 10 años más tarde eso fue cuando Obama el premio Nobel de la Paz que participó en el bombardeo indiscriminado también a la OTAN y también a a Libia pues bien eso la herencia de eso es que ahora hay dos rivales en Libia que se disputan territorio las guerrillas del Hezbollah las guerrillas de Hamas las guerrillas de Al Qaeda esa es una y otras guerrillas de Irak perdón de Irán es decir dos jefesueros que dominan la Libia y que son ambas contrarias a Estados Unidos no importa lo importante es que fue liquidado el estado de de Gaddafi digamos el estado de Libia y hoy por hoy es el terreno fértil de las más agrias disputas de tribus y de capitostes de guerrillas que mantienen en zozobra permanente esa nación que fue propia de la